A Isaías se le daba al Mesías algunos títulos o apodos Dios con nosotros, Padre para siempre y uno de ellos es Príncipe de la Paz y quería tomar este título como uno de los modos que tiene Dios de presentarse en este Jesús niño que vamos a celebrar su nacimiento y que nos convoca en esta noche por anticipado Él es el Príncipe de la Paz una paz que tiene, les diría, como distintas dimensiones por un lado desde lo personal hasta lo mundial la paz que anhelamos en nuestro corazón, en nuestras familias en nuestros barrios, en la nación, en la provincia, en el mundo entero y en cada uno de estos niveles hay un mensaje de la Navidad para poder acercarnos y apropiarnos de este mensaje como lo que es, como una buena noticia el Papa Francisco, en el mensaje que todos los años escribe para el primero de enero, como jornada mundial de oración por la paz hace referencia a esto diciendo que cuando Jesús en el Evangelio envía a los discípulos, los envía en misión de paz les dice, cuando lleguen a una casa digan, paz a esta casa como mostrando que lo primero que Jesús pide a los discípulos ofrecer es la paz y al hombre y entre los judíos y entre otros pueblos el saludo, el hola que tal, el cómo te va está iniciado por un yalón paz 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 es como el deseo más importante de los amigos, de la familia de los que nos sentimos cercanos una paz que quiere también ser paz en la casa común en el planeta, en el mundo y uno de los problemas que tenemos en nuestra sociedad es lo que llamamos a nivel personal la angustia existencial o la falta de sentido para la vida nos damos cuenta que la felicidad no consiste en poseer muchas cosas sino más bien en lo necesario y algunas poesías lo expresan esto bellamente aún cuando no tengan una intencionalidad netamente religiosa de las que estuve pensando les comento simplemente una que seguramente recordamos esta poetisa chilena que nos dice volver a ser de repente tan frágil como un segundo volver a sentir profundo como un niño frente a Dios de manera tan bonita de expresar este sentimiento por un lado de una gran fragilidad nos reconocemos frágiles en nuestra existencia y sin embargo tenemos en nuestro corazón este sentimiento que estando delante de Dios nos hace como volver a ser niños la niñez es una etapa cronológica que todos nosotros ya hemos dejado atrás con el transcurso del tiempo sin embargo hay una dimensión de infancia espiritual que está al alcance de la mano uno de los salmos nos expresa también con belleza esta dimensión de la paz diciéndonos que Señor mi corazón no es altanero ni mis ojos ambiciosos sino que acá yo y modelo mis deseos como un niño en los brazos de su madre volviendo a renovar en nosotros este anhelo, este deseo de la confianza y otro de los salmos nos invita a buscar la paz nos dice busca la paz y corre tras ella no es una tarea que admita dilación es una tarea urgente es una tarea a la cual estamos invitados a desarrollar y muchos de los textos bíblicos del antiguo y del nuevo testamento que leemos en estos días cercanos a la noche buena y durante el tiempo de la navidad nos hacen referencia a esto a una paz en todo el mundo incluso entre los animales que habitualmente son rivales nos los muestran algunos pasajes proféticos como conviviendo juntos en una montaña donde hay paz algo muy distinto a la anomia donde en realidad lo que impera es la mal llamada ley del más fuerte donde se pisotea la dignidad humana y particularmente a los más débiles el mensaje de la navidad tiene que ver entonces con este invitarnos a ser humildes a ser niños delante de Dios en la cueva de Belén donde nació Jesús muy pronto se convirtió en un lugar de peregrinación de miles de peligreses y se hizo una basílica un templo muy grande y hay algo que es curioso y que los autores espirituales lo han destacado la puerta para poder entrar tiene el vintel muy bajito pueden entrar directamente los que son niños los que ya son jóvenes o adultos necesitan inclinarse agacharse para poder entrar como mostrándonos que para acceder al misterio de la noche buena de la navidad tenemos que abajarnos tenemos que dejar de lado las actitudes soberbias y poder entonces inclinarnos para recibir al niño Jesús del mensaje de la jornada mundial de la paz del Papa Francisco quería también compartir con ustedes a modo de conclusión algunas bienaventuranzas que él recoge de un cardenal vietnamita que falleció en el año 2002 que estuvo mucho tiempo preso el cardenal Bantuan él hablando de la vida política y teniendo en cuenta que muchos de ustedes se dedican a la actividad política, social, legislativa de fuerzas de seguridad me parece que nos pueden venir muy bien en esta noche el cardenal Bantuan decía bienaventurado el político que tiene una alta consideración y una profunda conciencia de su papel bienaventurado el político cuya persona refleja credibilidad bienaventurado el político que trabaja por el bien común y no por su propio interés bienaventurado el político que permanece fielmente coherente bienaventurado el político que realiza la unidad bienaventurado el político que está comprometido en llevar a cabo un cambio desde la raíz bienaventurado el político que sabe escuchar bienaventurado el político que no tiene miedo pidamos al Señor nos conceda a todos nosotros tener una feliz noche buena una linda navidad y que podamos desde la fe estar cerca de los más pequeños que son los que más nos necesitan y así sea un poco me chel saying están perdiendo depresando y así tan sin los